Alguna vez escuchaba a un padre decir que es de bien nacidos ser agradecidos. Aprovecho, Padre amado, al estar frente a frente. Ante ti, el amor, el gran amor, el gran amigo para encomendar a todos nuestros amigos. Ya son muchas personas las que han aceptado el darle like, el seguir la cuenta del buen Dios. Y hoy quiero orar por ti, orar por tus necesidades, agradecerte, como dije al inicio de estas oraciones, de bien nacidos ser agradecidos. Agradecerte por esas oraciones que elevas al Padre amado, por nosotros, los que trabajamos y dedicamos nuestros talentos para llevar un contenido de espiritualidad cada día, cada mañana, cada noche. Señor, son muchas las personas que te siguen a ti, porque lo tenemos claro. Lo tenemos claro. No es a nadie más, sino a ti, Señor, a quien te siguen y debemos seguir. Escucha las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de ellos. Las intenciones que ponen en nuestras redes sociales. Dificultades en la economía, dificultades en lo relacional, dificultades en sus matrimonios. Situaciones duras. Tú bien las conoces. Hace unos días, el Evangelio nos presentaba a ese ciego. Tú, sabiendo, tú, conociéndolo, le preguntaste, ¿qué quieres que haga por ti? A veces uno dice, ¿qué pregunta tan ilógica? Pues que vea. Pero era esa pregunta para tener certeza de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Tal vez esa pregunta no la haces a nosotros hoy. Y te la pongo y te la extiendo a ti. El Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él nos pregunta. Si te parece prudente, dile, ¿qué quieres que el Señor haga por ti hoy? Señor, tú conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre amado, a salir adelante. Sacar todo eso que no es Dios de nuestra vida. Y como lo dice un Padre amigo, meter pedacitos de Dios en el corazón cada día. En esta noche, Señor, te pedimos que nos regales un buen descanso. Y la certeza es que mañana al despertar podamos seguir disfrutando de ese gran amor. El amor del buen Dios. Amén. 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 No te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. 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 Gracias.